Se nos fue coincidencia encontrarme contigo Tal vez eso lo hizo el destino Quiero tener tu fragancia conmigo Y te dejo de ti lo prohibido Tu sexto sentido sueña conmigo Sé que pronto estaremos unidos Tu sonrisa traje esa querida contigo Sé que pronto estaré en tu camino Sabes que estoy colgando en tus manos Así que no me dejé caer Sabes que estoy colgando en tus manos Seguido poemas de hipócrita Seguido poemas de hipócrita Y yo las fotos en el marmello Cuando estuvimos por mi corazón Me recuerda si tengas presente Que mi corazón está volcándote en mi mano Cuidado Cuidado Que mi corazón está colgando en tus manos Que mi corazón está colgando en tus manos Aaaaaah 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 Gracias por ver el video.